Ex presidente durante más de un cuarto de siglo de la Federación Argentina de Box sigue siendo un gran referente de la actividad aquí en nuestro país. Osvaldo Bisbal, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, no sé si escuchaste la nota que acaba de hacer el equipo periodístico de Planeta Boxing Radio a Alberto Zacarías y todo lo que dijo el entrenador. No, 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 no pude escucharlo. Te dejo con un amigo de muchos años, el señor Nigrelli. Hola Osvaldo, para nosotros es el flaco, así que va a seguir siendo el flaco por siempre. Ahora soy flaco, ahora unos cuantos kilos. Más todavía. Bueno, en principio Alberto había, en la semana, vos te habrás enterado, porque creo que hasta habló con vos también, sobre... Leí la nota de popular, la leí. Bueno, y él también, bueno, se quejaba de que no le programan a sus boxeadores en Tays Sport y que supuestamente hay como una persecución contra él. Hoy bajó un poquito los decibeles, pero sigue, insiste con eso. ¿Vos qué podés decirnos al respecto? Mira, en principio la federación no programa, esto lo sabe vos, lo saben todos. La federación no se dedica a programar. En todo caso, hace 30 años atrás comenzamos con esa rutina de programar porque no había quien lo hiciera, porque no teníamos el promotor que queríamos. Y después fuimos saliendo y nos fuimos saliendo de ese lugar que no queríamos, por supuesto, y dejamos de programar. Después, muchas veces pedimos favores a los promotores, pero también dejamos de hacerlo porque no era bueno que la federación estuviera pidiendo favores a los promotores. Por lo tanto, ni Tays Sport ni la federación programa o tienen algo que ver con este tema. Yo creo que este es un tema de sacarías promotores. Osvaldo, Pablo Vallesoy, te voy a, ya que no pudiste escucharlo, te voy a contar un poco textuales de Alberto Zacarías hace minutos acá. La pandemia en el boxeo argentino lleva varios años, se hace todo mal, dijo Zacarías. Les hacen creer a los chicos que el boxeo es un negocio y el boxeo es un deporte. Los promotores les dicen que van a cobrar X plata y después lo que cobran son palizas. Bueno, no sé qué quiso decir con eso, pero creo que es una mentira. ¿Entendés? Porque los promotores les hacen creer que van a cobrar tal o cual plata y la cobran. O sea, nadie los engaña en eso. Que Argentina no es un país para ganar grandes bolsas, también lo sabemos todos. El boxeo en Argentina, tal cual la sociedad argentina, es pobre. ¿Entendés? No es el boxeo de Estados Unidos, no es el boxeo... En todos casos es el boxeo de Centroamérica, es el boxeo de Sudamérica. Encima, estamos por encima del boxeo de Sudamérica y de Centroamérica en cuanto a los pagos y todo ese tipo de cosas. Así que yo no sé a qué se refiere Zacarías con eso, ¿viste? Pero sería bueno que dijera, que diera ejemplo, ¿no? Tal boxeador, tal promotor prometió tal cosa. Agregó, mirá Osvaldo, agregó. Los únicos que invirtieron en el boxeo fueron el Vasco Arano y el Negro Rivero. Los demás no pusieron un peso. No, están mintiendo. También están mintiendo porque Mario Marcosian puso dinero de entrada. Puso muchos meses, puso dinero. Las cosas no le iban bien y seguía poniendo. Así que eso es una mentira. Sansón Lecovich, que también es promotor... Habló bien de Sansón Lecovich. Ah, no, esto lo dijo Santito, Nicolín. Bueno, no sé entonces a qué promotor se refirió, porque si Arano invirtió... Cosa que yo, ahí tengo algunas dudas sobre Arano si invirtió, aunque creo que invirtió. Porque tiene un gimnasio, tiene cosas hechas, oficina. Pero vos, eso no es invertir, eso. Entendés, yo puedo llamar a invertir a otra cosa, viste. Si vos agarrás y arriesgás con un boxeador o con muchos boxeadores, lo programás, lo llevás, perdés plata, perdés plata, perdés plata, hasta un día te recuperes. Mirá, hay un ejemplo que es clásico. Pero Rivero invirtió mucho dinero en Chacón. Y cuando llegó el momento de recuperar, de ganar, Chacón perdió con Norwood en Mendoza. O sea que terminó perdiendo mucho dinero Rivero ahí. Después tuvo la suerte de encontrar esa pelea con Kovac y que Chacón la ganara. Y ahí pudo encontrar una recuperación. Pero si no, había perdido mucho. Y lo mismo ha pasado con Margocián. Ha invertido en boxeadores que o se le fueron, o lo dejaron abandonado, o esto, o el otro. La cuestión es que ha perdido mucho dinero también. Osvaldo, otra de las cosas que decía Zacarías, y también es un punto conflictivo quizá, que muchos periodistas plantean, es el hecho de que se mezclan las actividades de promotor y de manager. Que el promotor acá es manager también del boxeador. No, no es así. Rivero no es promotor, Rivero es manager. Bueno, está bien. ¿Y quién es el promotor? Después en los hechos, vos podés decir lo que quieras. Claro, pero eso... Los papeles dicen que Rivero es manager. Y que una empresa que se llama OR Promotion, que no está a nombre de Osvaldo Rivero, sino está a nombre de los hijos, es la promotora. Claro, pero es un vericueto legal que es lo que critica Zacarías, que todos sabemos que es Rivero mismo, son los hijos... Es legal, es legal. ¿Y Don Quint? ¿Cómo? ¿A qué país querés ir? No, no. A ver. ¿En qué país es distinto? Yo creo que eso es lo que dice Zacarías, y tiene razón, porque más allá de que legalmente esté separado, en la práctica está todo junto. Correcto, y en todo el mundo es así. Bueno, es... En Las Vegas es así, en Alemania es así. Rivero es Peter Kuhl, Peter Kuhl es manager y promotor. En los países potencia, por ahí da resultado, porque hay mucha abundancia, pero en el nuestro, en este momento, la misma FAO está tratando de salir de ese modelo, cuando, con la fecha FAO, que programa directamente la federación, como para mí, tendría, no sé si tendría que ser, pero es mejor, que la FAO no se case con ningún promotor y que haga pelear a los boxeadores que les parezca más conveniente para el boxeo en ese momento. Pero tampoco es así. Bueno, pero hay muchas mejores peleas en la fecha FAO, donde intervienen boxeadores de distintos promotores, salen mejores... Pero, ¿sabe qué sucede? El costo, por ejemplo, la última velada que se hizo, que en realidad se le promocionó mucho a Paine, pero la realidad que los promotores fuimos, fue la federación, pero se promocionó a Paine porque Paine traía boxeadores, traía pago, ¿entendés? Entonces apoyó mucho con dinero y con los boxeadores, entonces... ¿Y por qué se la llamó Paine Boxing Series y no Fecha FAO? Preguntale a los periodistas. Pero en los carteles y todo... A la cetilla nos venían así. La gráfica, las credenciales. Tuvimos serio problema con eso. Y aparte... Tuvimos serio problema porque yo cuando... Yo me doy cuenta de todo eso, ¿viste? Entonces, ahí... Bueno, no voy a contar... No, contá. Pero... Contá. Tenemos bastante diferencia y bastante problemas internos por culpa de esa decisión. Pero de todas maneras, de todas maneras, Paine no sabía ni de qué se trataba. ¿Viste? Él trajo boxeadores y trajo pelea, punto. ¿Y se encontró con gráfica, con pantallas LED, con las credenciales? Porque se quiso quedar bien con Paine, porque Paine también ofrece después veladas desde Estados Unidos. Ah, bien. Igual fue... Se hizo quedar bien con Paine, se cometió un error grosero. ¿Entendés? Porque aparte no era la verdad. La verdad es que la promoción la... Es responsable de la federación. Y no Paine. Porque Paine no puede ser promotor en Argentina. Y a Paine le perdieron dos boxeadores allí en Lanús. Ibarra y Fortunato. No lo escuché, perdón. Sí, no, que perdieron dos boxeadores encima de la promotora. Fortunato y Ibarra. No, sí, está bien. Pero el tema es que fue una gran velada. Entonces, por eso, flaco, yo digo que es un modelo... Pero el costo se pudo superar porque estaba Paine de por medio. Si no estuviera Paine, olvidá que esas peleas no se podían hacer. Y bueno, que sea una sociedad con Paine. Y eso es lo que es. Bueno, pero por eso digo, es mejor que uno pueda usar a todo el plantel que tiene. Marcelo quiere decir algo, pero... No, no, no. Quería hacer intervenir a otro colega. Ah, bueno, bueno, no digo que... ¿Qué es eso? Pero Paine no va a poner plata para los boxeadores de Zacarías. No, bueno, pero que sea por ahí para Jeremías Ponce. A lo mejor Zacarías no necesita un promotor, necesita un benefactor. Benefactor. Claro, que inviertan los boxeadores de él, que les haga la carrera, así después al final de todo... Que los haga pelear. Él quiere que los... Claro, así cuando crece, le está para el negocio, él se va con otro. Ajá. ¿Ven? Como hizo con Sicurella, como hizo con... Con Jeremías Ponce. Con el chico Ponce ahora. A ver, quiero hacer... Quiero hacer participar... Es un compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero hacer participar a Andrés Mune en Córdoba. Andrés, ¿estás escuchando? ¿Tenés seguramente alguna pregunta para Osvaldo? Osvaldo, quería preguntarte, primero saludarte, preguntarte primero por las elecciones en la FAB. Entiendo que serían el año que viene. Quiero que nos cuentes y le contemos a la gente si es que hay elecciones, qué sabés, y quién para vos debería ser el próximo presidente de la Federación Argentina de Vox. Ya, el año pasado debimos haber hecho una elección que se pidió postergación porque con la pandemia no pudimos hacerla. Ahora estamos en condiciones de hacerla virtual, por Zoom. Ya tenemos toda la regla, la aprobación de la Institución de Justicia, y vamos a juntar la del año pasado y la de este año. Y después, a fin de año, ya corresponde hacer la otra elección más. O sea que por ahora estamos atrasadas en uno y otra que nos vienen estos días de marzo, de abril. Entonces vamos a hacer las dos juntas. Una vez que hacemos eso, que son tercios, no presidente, ya marzo del año que viene vence el plazo para hacerla de presidente también. Ajá. Y en tu criterio, digo, en cuanto a la renovación de autoridades, de dirigentes más jóvenes, ¿quién crees que debería tomar el mando de la FAB? No sé, la verdad es que no sé. Mirá, ¿a qué le llaman más joven primero? A uno más joven que vos. No, bueno, eso yo estoy fuera ya, pero yo me salí solo, ¿viste? Nadie me dijo nada. Sí. Yo me salí solo. Yo dejé la presidencia en el 14, en el 2014, y no necesité que nadie me lo dijera. ¿Entendés? Y ahora dejé la vicepresidencia para que entrara Lautaro Moreno. Así que, si es para mí, ¿viste? No me cabe. Ahora, si vos me decís, si hay un joven capaz de, hoy, de conducir eso, no, te digo que no. Y alguien tiene que ver, flaco, si no, queda Céfalo. Hay una diferencia muy grande con los jóvenes de hoy a los jóvenes que éramos nosotros en el año 91. Está bien, pero no puede quedar a Céfala, flaco. No, ahí se no va a quedar a Céfala, ¿quién te dijo? Y por eso, digo, alguien tiene que, está bien, aunque no sean tan capaces como aquello. Hay gente joven, hay gente joven que vale la pena. Y no te los voy a nombrar porque si los nombro van a empezar a atacarlos en una semana. Obaldo, quería preguntarte, sé que por allí con la televisión sos uno de los hombres fuertes que negocio y que entendés mucho de esto. ¿Es cierto que se está negociando con la empresa del chino Maidana para que empiece a trabajar en Tays Sports? No. Me dijo que... No. Nos vamos a juntar, sí. Eso es cierto. ¿Para hablar de esto o para otra cosa se van a juntar? No sé, ellos quieren hablar conmigo y por supuesto es mi obligación hablar con ellos, ¿no? Pero no, yo supongo que ya hemos hablado un poco hace un tiempo atrás después quedó eso que na nada y bueno, hay que hablar, o sea, siempre hay que hablar. Osvaldo, ¿cuál es la motivación que te lleva a seguir en la brecha habiendo dejado ya oficialmente los cargos pero todavía detrás de todo lo que pasa en Castro Barro 75? ¿Cuál es la motivación que lleva Osvaldo Beisbal a seguir peleando por el boxeo? El boxeo, nada, a mí me gusta el boxeo y yo por el boxeo si me necesitan en algún lado voy a estar y si me dicen que me va ya me voy también, o sea, a mí ya no me preocupa tener que irme, yo no estoy atado a ningún sillón. Te pregunto porque justamente hablabas de que te correspondería hablar con la gente de Maidana si la gente de Maidana quiere hablar como si también sé que te hablas con Mario Arano y con la gente que no promueve. Por ahora el enlace con la televisión por ahora soy yo. ¿El por qué? Bueno, porque calculan que yo sé más, sabiendo poco sé más que algunos otros. Conozco el manejo de la televisión, conozco las cosas como son vengo de 30 años de negociar con ellos entonces se pidió que estuviera viendo ese tema y bueno estoy trabajando ahora con la renovación del contrato ya está para la firma. ¿Y cómo ves las programaciones actuales de la televisión boxística argentina? Sí, hay peleas que no me gustan. ¿Por qué? Porque no son... Digo, ¿por qué pasa eso? ¿Eh? ¿Por qué crees qué pasa eso? ¿La pandemia tiene algo que ver? Tiene mucho que ver la pandemia. Tiene mucho que ver. Tiene mucho, mucho que ver. ¿Entendés? Y espero que seamos tolerantes por este año y después ya tenemos que ir cambiando ya sobre la mitad de la segunda mitad de este año un poco convertirnos en un poco más exigentes porque hay peleas porque hay peleas que no debemos hacerlas. ¿La exigencia por dónde pasaría? ¿Por la equivalencia? ¿Por los títulos en disputa? Porque tenemos muchos cuestionamientos por ejemplo con que Argentina que no es una región bolivariana sea sede permanentemente de títulos Fedebol por ejemplo. Bueno eso pues siempre el Fedebol no nació ahora con la pandemia ¿eh? No, no, no. Se hacía antes también lo que pasa que vos analizás esto ¿qué títulos aparecieron más más seguido el Fedebol el sudamericano también a pesar de ser histórico y uno de los mejores títulos reapareció más fuerte el argentino ¿por qué? Porque también desaparecieron algunos títulos Mundo hispano Por lo general los latinos OMB latino latino del consejo latino de la FIB desaparecieron ¿por qué? Fácil las tasas son en dólares y el costo es muy grande y el momento no da para ese costo ¿y por qué? parece ser una condición sine qua non que haya títulos en las carteleras televisadas ¿es una cuestión de los promotores? ¿es una exigencia de la televisión? ¿tiene que ver la federación con esto? No, no la realidad es que se hace más atractivo para la televisión pero a veces no porque son títulos traídos de los pelos donde incluso no están en el ranking títulos de poca monta tenemos que mejorar en eso una vez que la pandemia nos permita movernos con más libertad escúchame flaco y yo por último el nuevo reglamento que siempre se habla ¿lo tenés así en punta? estoy al final casi la culpa es mía porque me comprometí a hacer algo y no cumplí la verdad es esa pero yo creo que en 60 días más va a estar todo terminado bueno Osvaldo te agradecemos mucho este momento como le dijimos Alberto Zacarías todos los protagonistas Zacarías disculpame una última a ver Alberto a quien yo quiero mucho realmente lo aprecio mucho ni que hablar del papá ni que hablar del papá sin ver que era era para mí viste era un familia familia mía era Alberto tiene que cambiar algunas cosas de su persona hablar con los promotores tiene que sentarse a hablar con los promotores y llegar a un arreglo así como llegó con con Universum también puede llegar con un promotor de acá y pone las reglas claras pero tiene que sentarse con los promotores no con intermediarios claro la federación no le puede hacer de intermediario claro está peleado con todos si estás peleado con todos obviamente que no te van a dar peleas ese es el carácter no pero no es por eso es el carácter de él está bien yo ahí ahí viste yo me peleé 20.000 veces con él y sin embargo no si lo hacemos visto un abrazo viste que se yo o sea no pasa por ahí él tiene que sentarse con los promotores pero también tiene que entender entendés que el promotor el promotor tiene sus intereses también y eso de que el boxeo es un deporte si es un deporte pero también es un negocio si no fuera un negocio no existiría si debería haber filántropos no promotores exacto y eso bueno esto es lo que tiene que entender Zacarías que no hay filántropos ni hay benefactores públicos viste que le van a hacer la carrera a un boxeador de él para que él después vaya y firme con el universo eso no lo hace ningún promotor ni aquí ni en ningún país del mundo se manejan las cosas así bueno Valdo te agradecemos mucho este momento con un promotor sobre boxeadores algo que te convenga a vos al boxeador y al promotor y punto y se tiene que sentar a hablar no tiene alternativa tiene que sentarse a hablar esto se arregla hablando ojalá que así sea queda mucho por decir pero voy a decir algo que nunca nadie dijo en los medios el tiempo es tirano así que te agradecemos mucho Valdo y será hasta cualquier momento a cuidarse felicitaciones por el programa un abrazo flaco chao chau 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 Gracias por ver el video.